Hoy salió el sol en tu día, ya pudiste a descartar Lo primero será mejor que te pongas a pensar El tiempo es hoy, no lo pienses más, muchas cosas hermosas te pueden ir El tiempo es hoy, no lo pienses más, muchas cosas hermosas Uno, dos, uno, dos Comenta y me hace el hecho Hoy salió el sol en tu día, ya pudiste a descartar Los problemas será mejor que te pongas a pensar Antes de que sea tarde El tiempo es hoy, no lo pienses más El tiempo es hoy, no lo pienses más Voy, no, dos, uno, dos Comenta y me hace llegar El tiempo es hoy, no lo pienses más, muchas cosas hermosas